A de alpaca, B de bueno, bonito, barato, blanco, banco, bote, broco C de colorido, no, C de claudia D de dinosaurio E de erasmo F de fascinante, fabuloso, fantástico, como yo C de genial H de honestidad I de imaginación, interesante, inteligente, inclusión J de yesami K de kinder L de lagartija, loca lógica M de mones Monelidades Mantarraya Monetizar Manita, 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 manita N de nieve O de original P de pirata, pirámide, planeta, Pablo Q de quiero llorar y si puedo R de robot S de sombrero Y de suscríbete a este canal Y activa la campanita T de talento U de úlcera Utilidades Y ultimátum B de 20 pesitos le vale 20 pesitos le cuesta W de wombat X de xochimilco Irega de yoga Youtube Yogurt Bajo en grasa Y de yo Z de zarzamora De zapato Y de zombies también ¡Gracias! Fui! 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 Fui!